Y aquí estamos con otra de las entregas especiales desde Nueva York. En cámara, Iván Centeno le saluda Juan Aguilar. ¿Qué significa para Román el Chocolate González pelear aquí en el Madison Square Garden de Nueva York? Donde estuvo Alexis Arguello. Aquí está lo que dice el tricampeón mundial sobre el Madison Square Garden aquí en Nueva York. Este fue el encuentro que sostuvieron Brian Viloria y Román el Chocolate González a las afueras del majestuoso Madison Square Garden de Nueva York. Esto como parte de la promoción del combate que se va a realizar este sábado 17 de octubre. En esta promoción te viste cara a cara con Viloria. ¿Cómo lo viste? Bueno, muy bien. Realmente un muchacho bien humilde. Muy sencillo. Hoy en la noche también vamos a verlo en el Madison. Y pues, todo bien. Hoy también lo vi en el gimnasio. Después de que salí, él iba a entrenar ahí. Entonces, estamos entrenando en el mismo gimnasio. Todo bien. El fotógrafo profesional de la empresa promotora realizó esta sesión de fotos previo a este gran choque semiestelar de la noche de este sábado. En el fondo, ¿cómo miras el escenario del Madison Square Garden donde estuvo Alexis Arguello peleando ahí? Bueno, motivado. Yo sé que es difícil estar donde estamos acostados mucho y pues solo han peleado la leyenda. Y eso para mí es una bendición donde sé que vamos a pelear en una pelea sumamente importante. Y sé que vamos a dejar un legado aquí como otros muchos campeones lo han dejado. Muchos creemos que podrías estar ya como estelarista y no como semistelarista en algún momento. Bueno, esos son los pasos que siguen después de esta pelea. Primeramente, Dios, todo salga bien. Como siempre había dicho, venimos en las mejores condiciones. Ya después de esta pelea, esperando en Dios que HBO lo toma más en cuenta para que vayamos ya, como usted dice, ya estelar. Y así hemos llegado al final de otro informe especial directamente desde Nueva York para Viva Nicaragua Canal 13. A nombre de Iván Centeno en cámara, les saluda Juan Aguilar. Nos vemos en la próxima.